Hoy jueves 13 de junio en horas de la mañana se realizó la firma del acta de entrega-recepción del Centro Médico Municipal a favor del Ministerio de Salud Pública en El Carmen. El acto protocolario contó con la presencia de autoridades invitadas, medios de comunicación, el alcalde de la ciudad y el doctor Freddy Saldarriaga, coordinador de salud Zona 4 en Manaví. La paz comienza con salud, salud mental, salud física y emocional y sobre todo la salud que sale del corazón. El día de hoy es un día histórico para el Cantón El Carmen, ya que estamos presenciando la donación del Centro Médico Municipal al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Distrito 13 de 05. Estamos aquí como autoridad y porque hay que cumplir con los cánones protocolarios, aunque no estamos de acuerdo con que sea concebido la entrega de este bien, porque dentro de nuestros proyectos estaba el tema de la salud. Tiene una infraestructura más, pero con el mismo personal, es decir, va a abarcar más y va a apretar menos. Quiero manifestar que no nos cruzaremos de brazos. Esos recursos económicos, la parte laboral, lo vamos a implementar en el fortalecimiento del centro gerontológico, en el fortalecimiento de una nueva estructura para apoyar a los niños con capacidades especiales. Por su parte, Freddy Saldarriaga considera que la ciudadanía está llamada a unirse, que no es mejor el centro médico que más medicina entrega, sino el que habla con los pacientes y les hace entender que cuidar su salud es importante para una vejez con dignidad. Las autoridades solamente somos herramientas para poder tomar decisiones. La ciudadanía y los pueblos son los dueños de su destino. Si ustedes no nos apoyan en este real trabajo en salud, no vamos a poder lograr objetivos masivos. No se trata de salir de las unidades de salud con una bolsa llena de medicina. Se trata de ir y de tener salud. Se trata de que nuestros hijos no tengan que consumir medicina. Se trata de que si hoy yo tengo diabetes o hipertensión, mis hijos no lo tengan. Y si yo tengo diabetes hoy, no tener que llegar a una diálisis, no tener que perder la visión, no tener que perder una pierna. Se trata de llegar bien, con vida y funcionar hasta el último día de nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos en esa tarea. Con respecto a la infraestructura, se siente positivo y promete darle el uso correcto para beneficiar a la población. Y a quienes han venido realizándose atención médica gratuita en el lugar, los invita a que sigan asistiendo. Eso sí, una vez que esté el equipo logístico y físico establecido en la inmediación. Y a quienes han venido realizándose atención médica gratuita en la inmediación.